...de Reyes, no sé que les habrá dejado los Reyes Magos en los zapatitos, en un rato imagino yo que ya veré las imágenes de lo que han recibido mis nietos que anoche habían preparado todo, inclusive por indicaciones de la mamá de uno de ellos, de Ana, dejaron Coca-Cola para los Reyes Magos, Coca-Cola cedo, eso sí, todo muy acorde a la época. En este inicio, por supuesto, tenemos un damero de cuestiones para comentar y compartir con ustedes, ayer se viralizó otro video, en este caso en una provincia, en el interior de la República Argentina, en donde una médica es fuertemente cuestionada por gente que estaba esperando para ser testeada en un nosocomio, la médica decía, llevo 24 horas, acá no doy más, si alguien le contesta con absoluta impudicia, si usted no está preparada para trabajar 24 horas, mejor no venga. La verdad es que creo que ninguno, estábamos preparados para trabajar 24 horas, lo hablábamos hace muy poco con el actual presidente del CICOP, la entidad que reúne a los médicos de la provincia de Buenos Aires, y hablábamos de la locura que significa el tema de las guardias de 24 horas. Hay que sumarle todo a este escenario, donde todo absolutamente está desbordado. Sin ser virólogo, biólogo, infectólogo, etcétera, 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 pero el mero ejercicio del periodismo y la observación de lo que ocurre, hay que decir que, si bien el gobierno no da información fehaciente, no da información contundente, con datos específicos, gráficos, etcétera, es obvio que la variante Omicron se ha vuelto predominante en la Argentina, como en el resto del mundo, la velocidad de los contagios, así lo está indicando la saturación de los lugares para hacer los testeos y los chequeos, han colocado al gobierno un apuro que lo lleva tarde y mal a autorizar la venta de los test en las farmacias. Con toda la discusión igual que hay al respecto de la viabilidad o, digamos, lo fehaciente que puedan ser los test. Se conocen muchos casos de personas que han dado un falso positivo, un falso negativo, no está claro el tiempo en que cada ser humano, una vez que está infectado por el coronavirus, realmente su organismo expresa esa infección. Es más, de hecho, cuando uno se hace un control de esto, un PCR inclusive, dice claramente que al momento de hacerlo, lo que significaría que en ese momento vos no tenés, digamos, una infección de coronavirus, pero nadie sabe si estás en el curso de desarrollo, porque nadie sabe si son 24 horas, si es inmediato, si son 3 días, si son 2 días, cuál es la relación. Lo que sí podemos decir es que hoy, a diferencia de la etapa anterior, de la etapa más dura en la Argentina, en el mundo también, cada uno con sus variantes, no se daba este impacto que nos rodea hoy a todos, que es que prácticamente mirás alrededor y hay gente que está ciertamente afectada. En algunos países la situación es compleja, el presidente Macron, presidente que está casi literalmente de salida de la presidencia de la República Francesa, todas las apuestas electorales de ese país giran hacia otras miradas, a otros campamentos políticos, dijo que tiene ganas de seguirla hasta el final con los no vacunados, de joderles la vida. Palabra más, palabra menos, eso es lo que dijo. Inglaterra, que va y que viene, que es muy poco serio todo lo que pasa en Inglaterra, con Boris Johnson en el gobierno, ahora no haría controles ni de llegada ni de partida, directamente diría, bueno, miren, esto ya está, ya está, ya estamos todos infectados, los que no se infectaron, vayan a algún lugar, inféctense, no pierdan la oportunidad de infectarse de coronavirus, abrimos todo, pasamos de un extremo al otro, no somos los argentinos los únicos. Digo, esto no es para compensar nada de lo que ocurre aquí, que sigue siendo un colectivo de burradas, sino sencillamente para establecer que el mundo también tiene sus idas y venidas a este respecto. Ayer, en un momento en TN, donde había periodistas de varios lugares de Europa, se hacía un fuerte elogio de lo que está ocurriendo en España. España que había arrancado como el peor de todos en Europa, parece tener hoy una situación mucho más ordenada, mucho más llevadera, y un volumen de vacunación alto e importante. Pero el mundo está y sigue complicado. Miren, ya es carne decir que el gran error de los cuatro años de Cambiemos fue el tema tarifario, fue subir la tarifa. Todos los días hay alguna mención y alguien que dice, viste, te enojaste por la luz y el gas, mirá lo que nos pasa ahora, hablando de la actual situación económica. En este momento, tropas rusas se dirigen hacia Kazajastán, a pedido del presidente Hassano, porque la situación de desborde que ocurre en ese pequeño país de Asia es intolerable. ¿Saben por qué? Porque modificaron el precio de la energía. El tema del precio de la energía, la verdad que es un tema muy sensible, muy complejo, sin ningún tipo de dudas. Pero nosotros, que tenemos lo nuestro, en el día de ayer, en la reunión que convocó el gobierno, que en definitiva pudo hacerse por la amabilidad del gobernador Eugenio Gerardo Morales, hoy fuertemente cuestionado desde el universo de Juntos por el Cambio, en particular por aquellos que vienen o están en el PRO, o son votantes del PRO, o tienen militancia pro Macri, etc. Macri eligió no hablar sobre esta cuestión. Cuando Morales dice, bueno, esta deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es ir. ¿Para qué? Fue durísimo todo lo que vino después, y las apreciaciones, inclusive en cuanto a los niveles de deuda. Hoy hay un trabajo de Daniel Estico, y otra economista, que muestra que el nivel de toma de deuda del Estado Nacional en el gobierno de Alberto Fernández ha superado todos los récords históricos de la República Argentina. Nunca un gobierno endeudó tanto al país como este gobierno de Alberto Fernández, es un tema que después vamos a desarrollar con números y datos. Digo esto porque uno de los primeros mensajes que recibo hoy, de alguien que se identifica como Eduardo, que dice que juntos por el odio. Es curioso como el cuquismo, como el kirchnerismo, tiene esa cosa propia del psicópata, que es mirar al espejo y ver en el otro lo que él padece, el odio que padece. Una locura seguir insistiendo que los problemas de Argentina son por este acuerdo con el FMI cuando se tomó el crédito por varias razones. Primera razón, Argentina venía bien colocada en los mercados internacionales. Aparece Sergio Massa con Margarita Stolbizer, hoy claramente una yegua de Troya, esto lo digo por el género, porque no es un caballo, una yegua de Troya dentro de Juntos por el Cambio. Interprétese el término como corresponde. ¿Qué hacen Stolbizer y Massa? Impulsan una ley en el Congreso Nacional de Argentina para imponer una gavela a la utilidad del capital financiero extranjero. Eso comenzó a operar el 2 de mayo de 2018. Fue una corrida fenomenal porque el JP Morgan se llevó de la Argentina 1.800 millones de dólares y empezó la diarrea que llevó la cantidad de pesos que vos necesitabas para adquirir un dólar de 18 pesos a 40 primero y después una segunda escalada cuando se produce el impacto de la PASO que revelaba una proyección a un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández de alrededor de 50 a 55 puntos que lo catapultó a 60. Recordemos, recordemos todos nosotros que un caballero que se llama Emanuel Álvarez Agis Emanuel Álvarez Agis economista que en ese momento fungía de asesor de Alberto hoy está muy lejos del gobierno en realidad nunca ha tenido ninguna participación concreta decía que un dólar que costaba 60 pesos argentinos era un dólar cómodo que a él le parecía competente para los intereses de la República Argentina. Pensemos dónde estamos hoy 209, 210 una destrucción del valor de la moneda que casi está en valores de destrucción como si estuviéramos viviendo en el medio de una hiper que no estamos en una hiper estamos en un proceso altamente inflacionario en el que los argentinos estamos lamentablemente demasiado acostumbrados. Bien, qué pasó ayer en la reunión que en definitiva convoca al gobierno le atribuían a la muñeca de Morales haber logrado que los gobernadores no peronistas concurrieran absolutamente nada fue otro momento de zaraza fenomenal nadie entiende qué es lo que pide el gobierno en definitiva a lo mejor el secreto deseo sería que Argentina como hizo en su momento en su breve presidencia Rodríguez Sá convoque a un default ya sabemos cuáles son las consecuencias nefastas de todo esto evidentemente el gobierno no va a avanzar con el ordenamiento tarifario ha decidido ciertamente y debe tener los números arriba de la mesa que no tiene forma de ganar la elección de cara al 2023 y no interesa después se discutirá en una paso quién va a ser el candidato pero la vocación de hastío de hartazgo de cansancio que tiene la sociedad tiene una proyección absolutamente clara ustedes piensen por ejemplo que cuando se impulsa el cambio de gabinete que lo impulsa Cristina con aquella carta de Cristina que conmocionó tanto y que llenó horas y horas de comentarios se dijo que los que ingresaban al gabinete eran sujetos con volumen político para darle entidad al gobierno en su capacidad de respuesta Aníbal Fernández duró la mitad de un entretiempo digamos ni siquiera un primer tiempo la mitad de un entretiempo duró nada hoy es para preguntar si está Aníbal Fernández en el gobierno todo un interrogante Mansur la novedad era que llegaba a las 7 y media de la mañana a diferencia del nieto de Antonio Cafiero que llegaba tipo 11 12 y los primeros días muy contentos algunos cronistas repartían café y media lunas entre los cronistas que están en la rosada duró poco también porque la verdad que es tristísimo la verdad que es tristísimo estás trabajando ahí te arrojan un mendrugo y dicen mirá qué buen tipo Mansur che nos convidó café y media luna una cosa muy pobre muy patética ¿dónde está Mansur? bueno Mansur está intentando parecer que hace pero hasta hace unos días estaba acá nomás en Pinamar Pinamar que es siempre un lugar no importa quién sea el intendente que en este caso es Martín Yesa del PRO encanta a la elite oligárquica peronista con sus atractivos de verano hoy está publicado y la verdad que vamos a preguntar un poco más que el avión Learjet de la gobernación de la provincia de Jujuy que teóricamente está para servicios médicos y es usado habitualmente por el gobernador Morales para sus propios viajes tenía destino Mar del Plata no sabemos si Morales viene a Mar del Plata a hacer una gira si vino de descanso por unos días si es una actividad aparentemente oficial o no un dato muy interesante que me parece que los marplatenses que están en las redes tienen que contribuir se ha instalado la imagen de la juntada de jóvenes en Playa Grande diría en términos concretos de manera amable yo paso por ahí me voy bien lejos la verdad que no entiendo esa cosa ese amontonamiento esa necesidad ese amuchamiento esa ausencia de sentido común ahora eso es un lugar muy pequeño muy pequeño deben ser menos de digamos mucho 4.000 metros lineales contra una costa de 47 kilómetros de playas ayer muchos marplatenses subieron en sus cuentas tanto de Twitter de Facebook en Instagram imágenes de otras playas de Mar del Plata porque están jugando otra vez con ese tema con esa imagen como si toda Mar del Plata fuera una suerte de criadero del virus Omicron propagándolo ensañadamente lo que hay es un universo un lugar donde se arma un after la pregunta es quien arma el after quien hace el negocio quien tiene digamos en la dimensión de esto yo diría tamaña indiferencia por el valor de todo cosa que cada día se afirma un poco más la variante Omicron es hiper contagiosa pero evidentemente transita un estadio distinto un estadio de levedad y esto está demostrado en el nivel de internaciones tanto en sala común como en sala de terapia intensiva en este momento hay con récord de contagiados pero también el récord de contagiados tiene que ver con el récord de testeos que hablan de cuatro personas en unidad de terapia intensiva en toda la ciudad al respecto de un padecimiento de COVID hablando de COVID Novak Djokovic se está convirtiendo en una bandera global de la proclamación de la libertad ustedes saben que Novak no se ha vacunado en general en los países de la órbita rusa ex soviética la costumbre o la cultura al respecto de vacunarse es muy baja Djokovic había conseguido por parte de la organización del abierto de Australia una autorización para ingresar sin estar vacunado cuando llega las autoridades aduaneras australianas lo retienen ordenan deportarlo un abogado se ha presentado dicen ahora que Novak se quedaría por lo menos en retención en el aeropuerto allí en Australia hasta el próximo lunes y su padre está pidiendo salir a las calles a luchar por la libertad en nombre en este caso de la libertad de su hijo contrabalance Rafa Nadal dijo Novak tomó sus propias decisiones y él sabía los costos que esto tenía un debate global de la mano en este caso de dos extraordinarias figuras del tenis mundial estamos en la 99.9 ya estamos vamos a ver y y los y y y Gracias por ver el video.